Hola, soy Victoria y quiero invitarlos a conocer mi marca, Victoria Handcraft. Y estamos conociendo a otra emprendedora de Paraná, a Victoria Handcraft, en tu showroom, Vicky. Gracias por recibir Infiltradas y por mostrarnos todas estas cosas hermosas que hacés para la mamá desde que está embarazada hasta después acompañar todo el crecimiento y el desarrollo de los niños. Contanos cuándo arrancaste con tu marca. Bueno, con la marca arranqué más o menos hace unos 4 o 5 años, pero empecé a dedicarme fuerte hace 2 años, en el 2015. Gracias a ustedes por la invitación, estamos súper contentas de recibirlas acá y contarles un poco de lo que hacemos. Como decías, es una marca que acompaña a la mamá desde la dulce espera, con nuestras almohadones así, con forma de guaguita para amamantar, para esperar al bebé. Y después tenemos productos a lo largo de todo el crecimiento de los niños. Tenemos de todos, veo almohadones, veo baberos cancheros y distintos, porque también veo la originalidad en tus diseños. Sí, la verdad que buscamos algo diferente, el mercado que es para niños es gigante y queríamos ponerle un plus de algo nuevo que la gente nos elige a nosotros. Y también veo colores dulces, o sea veo, digo, colores pasteles y también veo cosas novedosas, colorinches, alegres. ¿Cómo es este proceso de diseño y de imaginar y de crear Victoria Jancra? Sí, es tal cual, la marca es, buscamos que sea impulsiva, que dé alegría, que transmita energía. Nos gustan los colores dulces, los colores pasteles, me encanta el rosadito, pero también jugamos mucho por la combinación, porque los colores transmiten un montón de cosas. Entonces, trabajamos mucho en eso. Mucho en la alegría. Contanos un poquito qué es lo que tenés, qué productos son tus productos estrella, por así decirlo. Y bueno, nuestro producto estrella, por un lado, es el kit que se llama Hola Mundo, que es justamente eso, para recibir al bebé cuando llega y pensamos en la batita, pensamos en un ordenador chiquito para que la mamá tenga las cosas a mano, pensamos en la guaguita para que, no solo para que la dulce espera sea placentera para la mamá que pueda descansar, sino para que el bebé lo pueda amamantar ahí y también dejarlo y que duerma ahí, que se hace como un nidito, son un poco más grandes que las están en el mercado. A veces siempre tratamos de buscar un diferencial, entonces hacemos una guaguita que sea un poco más grande y que le pueda dar más utilidad a la mamá a lo largo de los meses. Cuando el bebé empieza a crecer y se va a su dormitorio, buscamos que sea cálido, que sea cómodo, que sea alegre y cuando el bebé empieza a abrir los ojos y a querer descubrir el mundo, que bueno, estimularlo para que pueda empezar a tocar y a conocer. Cuando ya el bebé empieza a moverse solo, tenemos las lonitas jugueteras que llamamos, que son unas lonas que le juega y luego guarda sus juguetes ahí adentro. Así que mamá tiene que llevarlo a la casa de la abuela, a la guardería, a la plaza. Y simple. Lleva con la lona. Se agarra con un... Exactamente. Está perfecto. Y lo ponen a la ropa y se olvidó. Cinco minutos tenés la lona limpita para seguir jugando. Y después están los ordenadores, que son maxis, que son bien grandotes. No solo para que mamá ordene menos y el cuarto quede siempre lindo y acorde, sino también para que los chicos cuando empiecen a guardar sus juguetes, sea también divertido. Así que buscamos adaptarnos a la necesidad del cliente. Porque una mamá primeriza necesita todo. Entonces tenemos el kit de la mundo, tiene la guaguita, tiene almohadones para decorar, tiene el ordenador. Pero si vos llegas a un momento que el bebé ya cumplió un año y querés regalar algo que sea más parecido a un juguete, para que crezca, para que lo toque, lo abrace, te puede llevar simplemente un búho o si ya es más grande, digamos, vamos armando diferentes kits para que sea más conveniente para las personas que quieran hacer el regalito. Kit personalizado, digamos, ¿no? Exactamente. Y tenemos el taller acá, así que es levantarse temprano, abrir todo y ponemos a diseñar. Tengo un equipo de amigas que siempre están acompañándome y es un poco, bueno, planear un objeto, dibujarlo, llevarlo a la tela, coserlo, rellenarlo y largarlo al mercado. Y lo próximo que se viene, ¿carpitas? Lo próximo que se viene son las carpitas típicas. Qué bueno. Siempre manteniendo esto de estar cronológicamente a medida que van creciendo los niños, bueno, ya tenemos una carpita que como siempre, aparte de ser decorativo, tiene su fundamento y sirve para jugar, para crecer, para divertirse. Queremos que los niños jueguen y que las mamás ordenen el menos. Gracias Vicky, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.